Es una comida Una funda para que dure la semana Y una funda Gracias A los Fokers, Pablo Sainz Mario Brody, todos los muchachos ¿Cómo es tu nombre? Micha Micha, ya tú sabes que esto no es relajo Estamos haciendo una obra bien bonita En el café para poder mantenerse Y tú sabes cómo está la situación difícil Yo les voy a hacer entrega, mire Es de una, pero tengo aguado a dos Para que se aguante Una comidita para que coman Una hora ¿Qué es la foto? ¿Qué es la comida? Damele, damele Una funda, una deuda Una comida, una deuda Una comida Haciendo un pequeño aporte A que falte menos Esto con mucho amor Esto es una cosa política Esto es una cosa de Usted suerte Le damos las gracias al apoyo Que nos están dando Por las redes Muy querido, muy querido Mira, esto es un día bueno Es riquísimo esa comida Ellos coñen de su tiempo Para preparar una comida Así que es un detallito Agarra la fundita ¿Cuántas personas más? Yo me acuerdo Aquí Aquí es presente De lo que está pasando Ahora mismo Y de alguna u otra forma Se ayuden a hacer un poquito No es mucho Ya que estamos pasando Por un momento muy difícil Y eso por lo menos Los copos mucho Le ayudará A que por lo menos Un par de días No pase hambre Bueno, la comunidad mía Por lo menos reciba Un pequeño detalle Una comida hecha a su abuela Para que por lo menos Se caiga la grana Tú sabes que esto Para que tú por lo menos Te alivies Ya que yo sé que tú quieres Varios muchachos Que me cuiden Una comidita sabrosa Hecha de su abuela Dale, dale Si que ahí hay mucho Esto para allá Venga, salve ¿Y esto? Aquí Esto no mucho mucho ¿Qué? Esto es algo de nosotros Tú sabes que esto es lo político En realidad Esto es algo Que nosotros siempre Vimos con nuestra sociedad Siempre con la comunidad Gracias La comida Y más que Que una madre Con varias niñas Esperemos que la situación Se mejore Y esa comidita Que es esta bien sabrosa Que es un meditario Y ya lo saben Gracias No hay más Gracias No es mucho Le va a dar Como para tener insumos Estos días En lo que Se les lleva la cosa Esto es lo es político Esto es de los jóvenes De Santiago Matías De Pablo Saini De un grupo de personas Que está unido para esto Esto es para nosotros Eso es pequeño Pero Una comida hecha Casera Y cuídense mucho Él tiene que lavarse la mano Con el coronavirus Y ya ustedes saben Eso con Dios va a pasar Y esperemos que Dios me está sumando Amén Amén Lo importante Es que se está Pasando Somos pueblos unidos Esa comidita Sabrosita Casera Ven y agárramelo La ponte No mamá Espero que esto Por lo menos Sirva De lo mejor No 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 mira que estamos combatiendo con algo que es real y esto lo hacemos con mucho cariño santiago matilla pablo sainz número de gente que la intención más bonita es que por lo menos uno se sienta mejor mi mamá espero que esto le sirva de algo ya que estamos pasando de cristiano ustedes saben lo que estamos viviendo pero esto lo damos con corazón y y y y y Esto es lo que te digo en casa que tú te sabras, por favor. Bueno, ¿cómo te vas a tomar la comida? Gracias. Va la comida esa. El Maduro estaba bien buena. No, para eso es la mano de ella que Dios se lo bendiga. Dale las gracias a Dios. Dile las gracias a Dios no es un solo para Dios. Toma el сказать. ¿Tú te llamas? No. Solia. Lo sirvo, aunque sea para contrarrestar un poquito estas necesidades. Espero que con eso, por lo menos, alivie un poquito.